Les estamos presentando Dígalo Aquí Quizás cada quien le va poniendo aderezo Porque son anuncios que no están formalizados Y que obviamente a las personas le preocupan Hemos visto este tema de la caravana Y los anuncios que ha hecho el presidente Trump En función de lo que son los asilos Vamos a explicarle un poco cuáles son esos cambios Y qué es lo que ocurre de ahora en adelante, abogado Cómo no, Yachu, es importante, muchas gracias Es muy importante siempre que tengan en cuenta Que estos días son días electorales Así es Y obviamente el presidente Trump Está viendo que tal vez los números No van a ser favorables en algunos estados Y tampoco en el Congreso Y por eso está otra vez Tú sabes, alzando la voz En el sentido de que Hablan en tono fuerte, etcétera, etcétera Siempre con un tema O presionando pues lo que es la política Sin embargo, sí hemos visto Sin duda alguna un cambio En cuanto a las peticiones En cuanto al trato, etcétera, etcétera Y obviamente eso Nos preocupa muchísimo porque bueno Todos somos inmigrantes Y más aún los que trabajamos en el área No hablemos de lo que es ley Pero sí hablemos de lo que son anuncios Y que posiblemente pudieran cambiar Y ser ley más adelante Correcto Que es lo que Sabemos perfectamente que todo país Tiene el deber y el derecho De custodiar sus fronteras Y de dejar entrar A quien el país Así Lo requiera Según ciertos requisitos Aquí no puede llegar la gente Buenas que estoy yo Y me tienen que dar asilo Eso es una realidad Hablando un poco quizás De lo de la caravana Ahora, el tema de los asilos Que el presidente señaló Que se iban a hacer cambios ¿De qué estamos hablando Específicamente, abogado? Bueno, se dice Para que entiendan un poco Lo más importante en el asilo Es demostrar que la persona Tiene miedo Y ese miedo Tiene que ser creíble Es decir, que tiene que ser Un miedo objetivo Esa línea O esa frontera Que hay que pasar Para demostrar el miedo No es muy alta ¿Ok? De acuerdo a la legislación Norteamericana Una persona que explique bien La situación de miedo Que corre Puede ser que pase Esa primera frontera O esa primera fase En el proceso Y se está hablando De cambiar De alguna manera Los requisitos básicos Para hacerlo un poco Más difícil De hecho, el tema de la caravana Va de la mano con eso O sea, todas esas personas Que vienen del Salvador De Honduras Etcétera Vienen a pedir asilo ¿Ok? Son asilos defensivos ¿Qué quiere decir eso? Que van a estar detenidos Por cierto tiempo Pero muchas de estas personas Como hemos visto en los videos Vienen con menores de edad Y al venir con menores de edad Ellos saben Que de alguna manera No pueden estar detenidos Por mucho tiempo Ellos saben Que no los pueden deportar A los padres Sin que se lleven a los niños Los niños tienen que ir A un proceso de corte Etcétera, etcétera Y por eso ellos Están tratando De llegar a las fronteras Entonces Para resumir Si se están poniendo Un poco más difíciles Las cosas en práctica La ley Lo que quiere es cambiar Y modificar un poco las cosas Pero No va a ser tan fácil Cambiar Como uno cree Que puede ser Abogado Hay políticas Que se dejaron correr En Centroamérica Y que estuvieron vigentes Durante algunas administraciones Una de ellas Es el catch and release Eso En estos momentos Se reitera nuevamente Que no se está aplicando Pero pareciera que esta gente Ha venido Convencida Se les indujo A que se está aplicando Esta normativa Esto No ha sido incluso Ejecutado Por parte del gobierno anterior Es decir Que desde hace tiempo Esta política Ha dejado de aplicarse ¿Por qué se corre este rumor? Hay una mala intención Quizás Por parte De aquellos Que están organizando Este tipo De particular Movilización No estamos hablando Del resto Sino Estamos hablando De los centroamericanos Que están llegando A través de este mecanismo Muy puntual Si Sin duda alguna También José Es muy importante Entender que realmente Las personas en esos países Están pasando trabajo No lo dudamos Ok Han habido catástrofes Como bien sabemos Etcétera La situación económica Evidentemente No es La más idónea Pero Sin duda alguna Pareciera que hay Un movimiento detrás Financiando Etcétera Etcétera Con la Con la idea De llegar a la frontera Y tratar de Ser recibidos Por las autoridades El presidente Trump Está diciendo Que va a mandar Más de 15 mil Tropas Este Yo no sé De verdad Desde el punto de vista Práctico Cómo pudiera eso Cambiar en algo La situación Porque no estamos hablando De una situación de guerra A pesar de que Un componente De 4 mil personas Es bastante Pero Dificulto pues Que puedan llegar A la frontera Y bueno Vamos a ver Qué va a pasar Ok Ahorita están en México Esperamos que Tal vez en unas 3 semanas Un mes Esas personas Empiecen a llegar Esas caravanas Y la verdad José Es que es incierto No sabemos Qué va a pasar Lo cierto es Que los albergues Ya no tienen capacidad Así es Lo cierto es Que una persona detenida Y va a permanecer detenida Con familia y todo Una sola persona Yatsú José Solamente para ponerlo En perspectiva Una sola persona detenida Por día Le cuesta al gobierno federal Aproximadamente unos 160 dólares Ok Y evidentemente Todo esto incrementa Los costos del gobierno federal Y de alguna manera Sí Hay que proteger Las fronteras No sé cómo lo van a hacer Pero El proceso como tal Está un poco viciado Y En la próxima semana Va a ser interesante Hablando justamente Del proceso Y de las consecuencias Que estas puedan traer Recordemos que hace algunos años Se generó Una crisis Con La llegada De todos estos niños De Centroamérica También hablábamos De 4 mil 5 mil niños Que colapsaron El sistema migratorio Y todavía Estamos viendo Las consecuencias De ese colapso Tanto así Que tuvieron que hacer Un corte Y empezar Los últimos Serán los primeros Y vemos todavía Cómo hay personas Que tienen Cuatro años Esperando por una cita Ante El proceso migratorio Se están tomando Las precauciones Para que esto No ocurra O sea mucho peor En virtud de que Solamente hablamos De los militares De los soldados De las carpas Pero en el proceso migratorio Como tal Se está tomando Algún tipo de previsión Para que no colapse El sistema De la manera Que ya lo vimos O peor Lamentablemente Todo depende De un presupuesto Y eso no está Todavía previsto En el presupuesto En consecuencia No han habido Cambios sustanciales Para De alguna manera Afrontar Esta situación Que viene Entonces Si se va a empeorar Todo Si se va a complicar Todo Las cortes Tienen un retraso Terrible Hablando específicamente De las cortes Aquí en la Florida Por ejemplo La semana pasada Estuve en corte Con una venezolana Que no le fue aprobado Su asilo En primera instancia Fuimos Y frente al juez Dijimos Si queremos continuar Con el asilo Cuando usted diga Su señoría Señor juez Estamos dispuestos A venir Y como no Nos dio fecha En calendario Para el 29 de enero Del 2020 20 20 Del 2020 La apelación Bueno Para ir ya A enfrontar Lo que va a ser Para ir a corte Para ir a discutir Lo que es La solicitud De asilo Es decir Que se pueda adelantar La entrevista Se puede adelantar Se están adelantando Pero todavía Hay otro escenario Que es Ante una eventual Ni Dios lo quiera De algunos casos Que se les niegue Esta petición De esta primera etapa Viene la parte De apelación Y viene entonces Este retraso Que quizá No estaba tomado En cuenta Que realmente José Y me gustaría aclarar No es apelación Como tal Cuando uno va Frente al oficial De asilo Ese oficial Es un oficial Administrativo Y realmente Si él no considera Que existen Los elementos dados Para el asilo Él refiere El caso al juez Pero no es una apelación De hecho Uno frente al juez Puede introducir nuevamente Una solicitud de asilo Esto es muy importante Y te lo voy a decir Esto ya es como Es especie de clase ¿Ok? Cuando uno introduce Un asilo nuevo Frente al juez Separa el reloj ¿Esto qué significa? Que el permiso de trabajo Que la persona tenía Llega hasta esa fecha O si está esperando Para pedir permiso de trabajo Le corta el reloj Entonces es muy importante A las personas Que vayan frente al juez Saber qué van a hacer Si continuar con el asilo Que ya de alguna manera Fue presentado O pretender tal vez Retrasar un poco más El proceso Y presentar una solicitud Claro, tienen que evaluarlo De acuerdo a cada caso Tienen que evaluar eso muy bien Tenemos que hacer pausa Al regreso también Dentro de todos estos anuncios La posibilidad de cambiar La constitución En cuanto al nacimiento Al ser americano Por nacimiento Hacemos pausa Hablamos un poco de esto Y otros temas Con el abogado Víctor Badell Ya venimos Les estamos presentando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!